1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ¿así? ¿Grabando? Estamos molestando a la jefa. Amiguitos, nos encontramos en la localidad de Copquecura, pan de piedra, un poquito más de 6 kilómetros hacia el poniente, o bien dijéramos, hacia el mar, a un costadito del mar, está Copquecura. Cerquita de Chillán, cerquita de Peyúgue, de Curanipe, de Parral, de Cauquenes, de Concepción. Oiga, está de todos lados cerca Copquecura. De todos lados. Y la lleva, todos somos, Copquecura, y decimos que no a las... Salmoneras. Díganlo así. No a las salmoneras nuestras costas. Así, pero con propiedad. Con fuerza, no a las salmoneras nuestras costas. ¿Por qué no a las salmoneras? Porque no queremos contaminación, queremos un mar libre y limpio. Me parece muy bien. Amigos míos, una de las cosas emblemáticas que hay en esta localidad es la especie de lobos marinos que hay. Y le voy a, jefa, le voy a aclarar en este video que no es una roca, que no son dos rocas, que no son tres rocas, que no son cuatro rocas, sino que son cinco rocas. Las que conforman la famosa y emblemática lobería. ¿Por qué lobería? Porque ahí se albergan más de mil quinientas criaturas de la especie Otaria Flavensen, o más conocido como Otaria Vironia. Lobo común de un pelo, ¿cómo estoy? Muy bien. Los pequeñitos que nacen en el verano se denominan pupitos. Esos pupitos los arrastra la marea y los tira hacia afuera. Y la gente no los toque. Déjelos ser, porque solita la naturaleza es muy sabia y hace su trabajo. El CODEF viene igual todos los años. Sí, está acá en este momento también. Protegiendo la piedra. Por favor, no se arriesgue a multas, no se arriesgue a complicaciones y tampoco perjudique a estos lobitos, porque son lo más emblemático que hay de esta localidad. Bueno, en el centro de San José, donde nos ubicamos nosotros, usted puede encontrar por solamente dos mil ochocientos pesos, mira, una réplica de estos lobitos, los famosos Otaria, que ahí está en la postura más emblemática de ellos. Levanta su cabeza, apunta con la nariz hacia la luna en la noche y hacia el sol en el día y hacen unos aullidos, bueno, son lobos. ¿Cómo hacen? ¿Algo así? Y existe una loba blanca, existe una loba blanca, dice la tradición. Y aquel que sea capaz de ver la loba blanca se va a ganar el loto y no sé qué, o sea, se va a cazar antes de siete días. Se va a quedar aquí en Coquecura. Se va a quedar aquí en Coquecura, no se va a mover nunca más y mil y otras cosas. Bueno, el Centro Artesanal San José, donde nos ubicamos, usted lo encuentra en la página 37 de la edición número 8 de nuestra revista Orientadora Turística. Y mientras esta revista esté funcionando, con nuestra, ¿cómo se llama? A nuestro amparo como familia, siempre va a estar el Centro Artesanal San José, porque este es un grupo de mujeres que desde hace muchos años está elaborando con sus manos distintos tipos de artesanía, manualidades y otras vicisitudes. Oye, que me salió bonito. Y las ponen a favor y en manos de los clientes directamente. ¿Qué días? Ella lo va a decir. Todos los días de la semana, de lunes a domingo, de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, en horario continuado. Siempre está abierto, los precios son muy convenientes y encuentra de todo. Pero más que eso, es que usted se lleva parte de la identidad de la gente de esta tierra, que es muy importante y les permite también el sustento para sus familias. ¿Cuántas socias o personas son las damas que trabajan acá? Son alrededor de 18 personas que están hace más de 40 años trabajando. Mira, eso es muy importante. Es un grupo de mujeres y hombres esforzados de esta tierra, que entregan todo su cariño creando estos hermosos trabajos. Bueno, de acá nace el Lobito de Greta de Cosquicura. ¿Aquí nació? Este local tiene un sello especial. El cliente viene generalmente todos los años y todos los años se lleva sus lobitos, se lleva otros tipos de productos. Porque saben que vamos a estar acá también. Y van a seguir estando. Porque ni el tsunami ni el terremoto los movió, ¿cierto? Nada, no. Sí, y el Lobito emblemático aquí con estas 18 mujeres, ¿no? Sí. ¿Cuál es el...? ¿Cómo se puede conocer esas 18 mujeres? Por supuesto. De todo aquí, de todo. De todo, rubia, morena. No, si a mí, miren, todas las micros me dejan bien. Así que no hay ningún problema. Así, ¡ving,ving,ving,ving! ¿Cuál es el número telefónico para los tour operador que traen delegaciones? Aquí está. Acá está. Lo vamos a leer, lo vamos a leer. No alcanzo yo con mil lentes. Es el 968-59-50-55. 9-58, no, 9-68-59-50-55. Usted lo marca y si es tu operador o es una delegación y no está en el horario que está abierto, llama ese teléfono y le abre. La señora Yerti viene a abrir. Sí, todo el año trabajando. ¿Esa señora Yerti es la que la fabricó? ¿Usted con esos ojos está viendo? Mi madre. Su madre, démosle un saludo a la señora Yerti. Señora. Sí. Venga. Venga, para acá. Si cuando yo dije que todas las micros me sirven es porque, ¿verdad? ¿Por qué voy a sentir yo aquí? ¿Qué señora? Parte del ramillete de... Venga, 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 venga. ¿Qué vamos a servir nosotros? ¿Qué nos va a servir, señora? Yo aquí feliz que al medio dormiría... Mami, a ella vela toda la rosa. ¿Sabe qué? Toda esta señora la atienden acá, ¿no es cierto? Señora, pero más arriba de la mano, más arriba de la mano. Oye, el Centro Artesional San José tiene esta emblemática oportunidad para ustedes, amigos turistas, de compartir con parte de esta agrupación, que son mujeres forzadas, que con sus manitos, su inteligencia, su aspertí, su garra y su fuerza, de mujeres así, de las comunas de nuestro querido Ñule, que hoy día es región, los van a estar esperando para que ustedes compren en este lugar, se lleven un recuerdo y ayuden a sustentar esta hermosa alternativa de desarrollo cultural y también económico para las familias de ellas. ¿Le parece, o no? ¿Está bien, o no? ¿Cómo dirían? Chiquillo, comprennos, comprennos, chiquillo, comprennos. 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 Nos vamos, Andro Mequillo, aquí con estas dos lobitas. Usted se queda con la señora y la gente le invitamos a que venga a Copquecura. Has de entender, señores, que la especie de lobos marinos donde nació en este lugar, la réplica en piedra, el lobo marino de un pelo es como lo que yo estoy haciendo en este momento. Es un macho recio que tiene que proteger más de dos y tres y hasta cuatro hembras. Para que vean nomás. Para que vean nomás. El que puede, puede. El que puede, puede. Nos vamos agullando, yo me voy agullando como lobo, así. Uy, y me siguen las novas, ve, 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 estamos re bien. Nos despedimos, Andrita, desde el Centro Nacional San José de la Comuna de Copquecura. La comuna que la lleva aquí, en el borde costero de la nueva región de Ñuble.